¡Hola amigos! Bienvenidos a 1.0 y es que hoy preparamos un video muy especial. ¿Por qué? Porque 5 miembros del equipo han probado 5 de los mejores auriculares True Wireless del mercado hoy en día. ¿Cuáles son? Los LG Freetone que probó Moped, los Sennheiser True Wireless Momentum 2 que probó Alberto, los Samsung Galaxy Buds Pro que probó Gabi, los Huawei Free Buds Pro que probó Kevin y un servidor que probó los AirPods Pro. ¿En qué se basa esta dinámica? Vamos a contestar una serie de preguntas donde se va a hablar del precio, características, comodidad, funciones especiales, qué es lo más débil, qué es lo más fuerte. Así que si quieren saber cuáles son los mejores auriculares, quédense a ver este video. AirPods Pro Samsung Galaxy Buds Pro Free Buds Pro de Huawei Probé los audífonos de LG, los Freetone, Sennheiser Momentum True Wireless 2 Sí Así es Sí, son compatibles Sí, son compatibles La verdad es que bastante pequeño, cabe en la palma de la mano sin ningún problema y es súper ligero. Es súper ligerito, la verdad es un cubito que cabe perfectamente casi en todos lados. Nada pesado, de hecho es pequeño, te cabe en la palma de la mano. El estuche realmente es pequeño, es de 30 a 40 gramos y pesa, o sea no es tan pesado y me cabe en una bolsa perfectísimo. Es pequeño, pero comparado con otro tipo de audífonos que he podido probar, sí es un poquito más grande. De los más cómodos y más sencillos de poner en cada una de las orejas. Sí, son bastante fáciles de colocar, ya depende personalmente de cómo te acomodes con unos in-ear. A mí me acomodaron muy bien, aunque después de un ratito medio se caen. Sí, siempre y cuando utilices la goma correspondiente, si no te va a causar un problema. Los auriculares sí son fáciles de colocar, pero yo tengo un pequeño problema que todavía no me acostumbro a tener como que algo ahí flotante, agarrado solamente de mis cavidades de oído, del oído. Así como que no tengo tanta confianza de dejarlos, pero se acomodan bien y son fáciles de poner. Sí, son fáciles. De hecho en la caja cuando los compras viene cuatro tipos de chupones, desde el más chiquito hasta el más grande, estos son los medianos. Y eso es precisamente lo que ayudan a que tenga un buen agarre. Te los colocas y no hay ningún problema, son muy fáciles de colocar. La verdad es que bastante cómodos, incluso creo que son perfectos para aquellos que hacen ejercicio o se mueven mucho, que corren, que caminan, les van a acoplar muy bien. Sí, pero creo que en ese punto es de cada persona. A mí en lo personal, si traigo in-ears, no puedo pasar mucho rato con ellos, porque realmente como que no se me quedan. Digo, aquí a reserva de que se me caigan. Como vieron, sí, sí se llegan a caer. No. Entonces vamos a intentarlo. A ver. Sí, como que estoy escuchando banda. Y ahora es que yo bailo así la banda. No se mueven ni se desajustan para nada. Pues no, realmente del tiempo que los he probado, me los he puesto y he caminado, hago movimientos y no, no se cae. De hecho también he ido a correr un maratón y tampoco se cae. No, un maratón no, nada más cinco kilómetros. Son muy sencillos. Es un toque play-pausa, dos toques siguiente canción, tres toques retroceso y si dejas presionado, esta parte de aquí se activa el modo transparencia, que es para escuchar el entorno. O si volviste a dejar presionado dos, tres segunditos, se activa el modo de cancelación de ruido. Con un toque puedes cambiar la canción, pausarla, doble toque para ir hacia adelante o en retroceso. Y desde la aplicación puedes personalizar. Si quieres un toque largo para subir o bajar el volumen, depende de un lado o del otro. Los básicos, un golpe para reproducir música, dos para cambiar canción hacia adelante, tres hacia atrás, subir, bajar volumen, contestar llamadas. Tenemos un solo clic, un toque así rápido para poner pausa y poner play a la música, a tu podcast, a lo que sea. Si lo dejamos presionado por un poco más de dos segundos, se activa la cancelación activa de ruido. Tenemos, por ejemplo, dos clics rápidos para el volumen, en la derecha es para subirlo y en la izquierda es para bajarlo. Y también tenemos tres taps rápidos para adelantar la canción o el track siguiente. Pues los gestos son básicos. En esta parte de aquí tienen un panel táctil, los dos auriculares, entonces al ponértelos, con uno es pausa, con otro es play. Si dejas presionado, por ejemplo, el del lado derecho, aumenta el volumen. Si dejas presionado el del lado izquierdo, disminuye el volumen. Si haces dos taps seguidos, se pone el modo transparencia. Y si das tres taps seguidos así, se pone el modo cancelación activa de ruido. La verdad es que muy bien, Apple es de los que mejor trabajan con la afinación. Me gusta mucho. Tienen un bajo que no es tan potente, pero tampoco tan suave. Desde mi punto personal, creo que es el bajo perfecto para muchos tipos de canciones. Incluso en volumen alto no se distorsiona tanto. Entonces, en cuanto a sonido, muy bien. Se escuchan muy bien. La verdad, Samsung hizo gran trabajo con el audio en estos auriculares. Tiene una tecnología que se llama Spatial y es un poco de este audio 360 que hace que se escuchan bastante bien, sobre todo los bajos. Se escuchan muy bien. De hecho, me gusta mucho el bajo que implementan. Pues no me voy a quejar. Se escuchan muy bien. De hecho, sí siento que aísla muy bien, pero a la vez también es como que, pues algo de qué preocuparse, ¿no? Aislarte de todo lo que está en el exterior. Se escuchan muy bien. Realmente, Sennheiser, como todos sabemos, es una marca que tiene años y años creando productos para audio, para música. Son productos profesionales y realmente se escuchan muy bien. Por desgracia, no. La verdad es que Apple siempre es como lo que yo digo es lo que sucede y aquí pasa exactamente lo mismo. No vas a poder configurar el ecualizador más allá de las aplicaciones que te dejen medio jugar con eso. Pero con los audífonos, no. ¿Tienes ambas? Desde la aplicación de wearables de Samsung. No, tendrías que utilizar la app de Huawei, AI Live, la cual nunca me dejó conectarme, entonces, pues, no lo sé. En la aplicación sí tenemos la ecualización, pero yo soy de los que prefiero dejarlo así como está. Hay ecualización manual. No hay ecualización. Pues es una ecualización, yo no diría que es a detalle, porque no puedes jugar realmente con todas las ganancias, pero puedes darle más peso a los graves, a los agudos o hacerlo una ecualización suave. En la ecualización tenemos lo básico para poner distintos tipos de música según se escuchan mejor. Cada ecualización para diferente estilo musical, pero son las básicas, no está tan complejo, por así decirlo. La ecualización la haces a través de su aplicación que está disponible tanto para Android y iOS y pues no es tan completa, nada más te aparece un panel en donde puedes tú moderar los bajos, los medios y los altos o los graves. Pues mira que los audífonos más o menos te dan entre 3.5 y 4 horas por día ya que los metes al estuche, pueden llegar a durar básicamente un día completo, o sea, 24 horas. ¿A qué se traduce esto? Yo calculo o en lo que yo lo he usado una semana en que no los tengas que cargar o al menos el estuche. La batería, vaya de manera autónoma en los auriculares, dura alrededor de 4.55 horas y si los metes en el estuche te da otras 4 horas. Yo los traje más o menos una semana teniendo que cargar solo una vez. Los utilicé hasta por 7 horas seguidas y la del estuche, pues desde que lo puse a cargar al 100% llevo alrededor de 5 días y aún no se termina. Creo que tiene el 30% en estos momentos. La batería de los audífonos me duró alrededor de 6 a 7 horas y del estuche sí me alcanza para 2 cargas de cada uno de los audífonos y algo así como unas 13-14 horas por ahí dura. Este es un punto que me encantó de estos audífonos. Es por eso que también son un poquito más grandes porque la batería es de larga duración. Estamos hablando que los audífonos como tal, así te los pones, te da 7 horas continuas con la cancelación de ruido activa. Pero si los pones a cargar en el estuche te dan 21 horas más. Eso quiere decir que tienes de corrido 28 horas de reproducción. Los auriculares obviamente dependerá del tiempo de carga que tenga cada uno de ellos. Aproximadamente en una hora ya están listos. El estuche tarda más o menos dos horas y media si es que se queda sin batería hasta llegar al 100%. Te tarda un par de horas en que lleguen al 100% pero la verdad la carga es bastante rápida. Los auriculares pues alrededor de una hora, hora y media y el estuche como dos y media. Pues más o menos le calculo así que tampoco estoy con cronómetro en mano como de una hora y media a una hora 45 se carga por completo los dos porque también cuenta con carga rápida. Esto es muy bueno porque si ya estás apurado tienes prisa lo conectas 5 minutos y te da una hora que es muy buena para un trayecto corto. Yo creo que nadie se puede quejar de eso. Los auriculares tardan en cargarse aproximadamente entre una hora y media y dos horas. Sí, con 5 minutos que los cargues te da una hora de reproducción de música más o menos muy poco pero bueno algo es algo. Sí, tienen tecnología de carga rápida con 5 minutos que los tengas cargando te va a dar una hora más de reproducción. No, con 10 minutos que lo carguen te da aproximadamente hora y media de música. Sí, tienen certificación IPX4 que son resistentes a salpicaduras o sea, si te agarra la lluvia y eso si de pronto así como que te metes a bañar y está bien pero sumergirlos eso sí no. Sí, son resistentes al agua tienen IPX7 eso quiere decir que si los metes en agua se te caen en algún momento a un vasito con agua no les pasaría nada. Pues son resistentes a sudor y gotitas cuando llueve pero no se pueden sumergir. Sí, de hecho son resistentes al agua y este en 1.0 podrán ver un video donde Gaby los mete a un vaso con agua no como tal resistentes al agua ya que tienen una certificación IPX4 esto quiere decir que si nos soporta sudor si es que estamos corriendo de más soporta sudor y poquita lluvia pero no es que sean sumergibles. La verdad es que de las mejores no es la mejor del mercado si hay otros que lo hacen muchísimo mejor pero muy bien por ejemplo los perros los camiones y eso cuando el perro está así se llega a escuchar pero muy bajito obviamente que los ruidos así personas platicando y eso cuando vas en transporte público eso sí no lo notas el metro apenas y se escucha un la verdad es que Apple lo hizo muy bien La verdad la cancelación de ruido activa es uno de los pros ese cachito extra que le puso Samsung mucha atención en estos auriculares es bastante efectiva y además detecta cuando hablas por ejemplo entonces eso hace que sea muy notorio cuando cancela o cuando se activa Es muy buena de hecho los probé subiéndole todo el volumen al sistema de audio con el que cuento en casa y no se filtró nada La cancelación activa de ruido es buena pero quiero dejar en claro que yo no soy un usuario cotidiano de estos tipos de audífonos de este tipo de tecnología y siento que es buena pero sí te aísla así como que me siento raro como que dejo de escuchar y dije ¿qué pasó no? Este es otro de los puntos que me sorprendió también porque la cancelación de ruido activa es impresionante digamos que tienes dos tipos de cancelaciones por los chuponcitos la pasiva que aunque te los pongas y no tengas la cancelación de ruido activa ya te aísla de cierta manera del entorno pero si activas la cancelación de ruido esto ya te aísla por completo entonces es muy buena también me gusta mucho insisto no es el mejor pero si tú te los pones por ejemplo ahorita estoy con el modo transparencia que aquí se llama modo transparencia y puedes escuchar perfectamente lo que está sucediendo mi voz por desgracia no la amplifica entonces solo la escucho como un poco de eco pero al menos lo exterior sin problemas se nota es bastante bueno modo ambiente en estos auriculares te permite si vas en la calle o si vas corriendo saber que se va a activar si tienes una voz muy cerca o si pasa un camión o si pasa algún algún ruido muy cercano a ti inmediatamente se activa y esto los hace bastante efectivos es muy bueno aunque de repente se llega a perder el ruido del ambiente por lo mismo de que su bajo es muy potente el modo ambiente pues si deja pasar lo necesario como para no sentirte tan pues aislado del mundo el modo ambiente también es muy bueno y yo creo que es de mis favoritos porque cuando voy en la calle o así pues no es tan recomendable que traiga la cancelación activa pues para que escuches lo que hay a tu alrededor si pasa un coche o alguna otra cosa que tenga sonido pues tú te vas a dar cuenta pero con esta función de transparencia se escucha muy bien la música o la llamada o en lo que estés pero también se escucha todo el entorno si son de esos que escuchan entre un 60 y 80% con el volumen nadie se va a dar cuenta de que están escuchando cumbia, banda, reggaetón lo que sea o sea la verdad es que si encapsulan muy bien el ruido pero ya cuando están en los niveles más altos 90, 100 si se llega a escuchar un poquito lo que escuches entonces si te preocupa que digan ay es que está escuchando a maná como Uriel pues entonces no le suban tanto encapsulan bastante bien la verdad yo no soy de esas personas que lo escucha al 100% pero si lo escuchas en un 50, 70% nadie se va a enterar de que estás escuchando nada no se filtra nada yo si soy muy fan de tenerlos a todo volumen y por eso me estoy quedando un poco sordo pero casi no hay fuga de sonido de lo que yo estoy escuchando yo no soy tan fan de escuchar música a todo volumen pero hice la prueba y me dicen que es mínima o sea también yo creo que depende mucho de la música pero en realidad es mínima lo que sí voy a decir es que no había probado mejores auriculares en cuanto el viento te pega porque no se escucha el es obviamente aquí depende mucho de la posición de los micrófonos pero en mi caso la verdad es que sorprendido porque casi no se escucha el viento por muy fuerte que sea este es un punto creo que muy específico a reseñar en estos audífonos porque Samsung le puso una tecnología que se llama Windshield que justo sirve para eso si te está pegando el aire o estás literal enfrente de unos ventiladores logra encapsular muy bien el sonido y vas a poder seguir escuchando no es perfecto y no es espectacular pero funciona bastante bien no se escucha para nada a ver sóplame la cara güey pues mira que cuando sí está muy fuerte el aire sí se logra escuchar así este un leve pero cuando está el aire muy bajito moderado pues este sí hace su función bien si es un viento pues muy leve así no se escucha nada pero si ya te da mucho en la cara es muy fuerte pues obviamente se va a filtrar un poco obviamente ya saben qué asistente lleva no solamente Siri 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 compatible con Siri y eternamente enamorado de Siri sí están sincronizados con Bixby si no se acuerdan qué es Bixby es el asistente inteligente de Samsung así que no no lo usé no pero puede ser son compatibles con Google Assistant y Alexa integrado no pero sirve con Google de Siri como tal no tiene ningún asistente integrado pero pues son compatibles con los que ya conocemos dependiendo del sistema operativo de donde lo estés utilizando creo que la mejor función es cuando utilizas el ecosistema de Apple porque justamente se pueden conectar rápido y de forma automática a cada uno de tus dispositivos tomar una llamada seguir en el otro entonces eso es algo que los hace creo especiales algo que me pareció muy especial de estos audífonos que es un pro digamos de tener el ecosistema Samsung es que desde la aplicación tú le puedes decir que active el ERTE notificaciones por ejemplo si vas corriendo o si estás haciendo otra actividad te dice de manera automática si te llegó un correo o te llegó un mensaje y eso se me hace un gran problema pues su bajo su bajo es muy bueno hay dos funciones que yo siento que sí lo considero especiales una es que mata los microbios que tengas en tus orejotas por ejemplo tiene una luz ultravioleta que pues cuando los guardas ya sea para que ya los vas a dejar de usar o los pones a cargar esa lucecita azul no se alcanza a ver ahorita pero mata todas las bacterias y mantiene a tu orejita sana ¿no? de todos los ácaros y la otra es que pues resisten el agua porque pues yo soy una persona muy descuidada y pues no sé como no están agarrados algo tarde o temprano se me puede caer al excusado y se salvó bueno hay que limpiarlo pero se salvó yo creo que la función que los hace que se consideren especiales es la batería que dura bastante o sea los he usado 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 y apenas los he cargado una vez entonces creo que eso es lo que me ha gustado más de estos audífonos y obviamente la cancelación de ruido activa creo que uno de los puntos más débiles uno es la autonomía y dos es que en Android si funcionan como lo dije al principio pero no ofrecen las mismas características la comodidad aunque insisto ese es un punto personal y la autonomía en batería todavía se me hace poco tener 4.5 o 5 horas de autonomía en los audífonos pues principalmente que no tienen resistencia al agua y que de repente no escuchas el exterior pues mira es un producto que compite con pues lo top de Sony lo top de Apple de sus auriculares y yo siento que aquí la desventaja un poco es el material digo no es que estén mal hechos o que se sientan flojos o así pero si he visto y por ejemplo unos de Apple y si se ve la diferencia en materiales yo le veo dos puntos débiles el primero y eso por verme muy exquisito es el estuche el diseño está muy padre es de tela o sea se ve premium se ve la calidad pero estoy seguro que en un mes de traerlos de arriba para abajo se va a enmugrar y se va a empuerquecer mucho el estuche entonces no sé si tampoco pueda lavarlos o qué pueda hacer pero seguramente se va a ensuciar y el segundo punto que no me gustó es que a pesar del precio que en un momento se los voy a decir no tienen carga inalámbrica bueno pues baratos no son su precio oficial en la página de Apple es de 5,999 pesos una buena landa cuestan la maravillosa cantidad no son baratos 4,499 pesos 3,699 pesos el precio es alrededor de 3,500 pesos cuestan 7,999 pesos son costosos amigos totalmente estos auriculares son para la gente que usa productos de Apple si tienes un Android diles que no hay mejores o sea por menos incluso precio te vas a llevar algo igual de bueno estos si usas iPhone son para ti sin duda se los recomendaría a cualquiera que use todo el ecosistema de Samsung en específico son buenos audífonos con buena cancelación de ruido buena calidad de audio aunque no es la más top del mercado pero si tienes Android a lo mejor hay otras opciones un poquito mejores aunque seguimos en la misma línea de precio o incluso un poquito más pero si eres usuario de Galaxy sobre todo esta es una buena opción a las personas con uso casual que les guste la música y pues que quieran tomar videollamadas o llamadas en el home office yo creo que a una persona que quiere unos auriculares unos audífonos pequeños que se puedan llevar a cualquier lugar porque la pila les dura muy bien la batería es muy buena yo creo que a una persona que no sea tan clavada con eso del audio yo creo que son perfectos bueno evidentemente a las personas que tienen la posibilidad de pagarlos pero al mismo tiempo que les gusta escuchar música con muy buena calidad y a ver ahora si donde quedó la bolita cual es el bueno eso lo van a decidir ustedes ya conocen precio ya conocen que es lo mejor que es lo peor cual es la función que más los enamoró que dispositivo tienen para que les va a servir para que no les va a servir si funciona para el home office si no funciona todo eso ya lo saben así que ahora es tu decisión escoger cuáles son los mejores con base en tu presupuesto y todo lo demás yo ya me voy soy Alberto Ávila me pueden seguir en todas las redes sociales como AvilaAndroide pero antes de que vayan corriendo a seguirme no se olviden de darle like compartir poner aquí en los comentarios cuál es el modelo que se quieren comprar cuál les gustó más cuál les gustó menos obviamente seguir a todos los demás miembros del equipo ahí en pantallita pudieron ver sus nombres de usuario también los invito a que escuchen nuestro podcast de fanboys que sale todos los fines de semana y también todos los martes sale uno cero portátil donde se están tocando temas súper importantes de tecnología pero ya no me rollo más muchas gracias abrazos besos cuídense mucho chao chao